Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos acá a una emisión más a través de este canal de Di Un Solo. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM. Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, feliz inicio de semana, mis estimados amigos que están ya conectados a través de esta emisión. Señoras y señores, tremendo encontronazo, escuchen ustedes, tremendo encontronazo entre el creador de contenido José Youtuber, conocido así a través de las redes sociales, José Youtuber y el diputado jefe de fracción Cristian Guevara. ¿Será la primera vez que Cristian Guevara responde ante los señalamientos de los creadores de contenido? ¿Qué dicen ustedes? Mi respuesta es no, pero ya vamos a hablar de todo ello. Estimados amigos, bienvenidos a esta emisión, pasen adelante, todos los que están conectados ahí, les invitamos siempre a suscribirse y dejar su respectivo like. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Di Un Solo Rentacar y es que si ustedes llegan a El Salvador y quieren el mejor servicio personalizado de renta de vehículos en el país, Di Un Solo Rentacar es su mejor opción. Yo mismo, yo propio le estoy entregando su vehículo en el aeropuerto. Contáctenos, esa transmisión llega gracias a Di Un Solo Rentacar. Iniciamos. Poder de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Di Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y cuatro veintitrés cuarenta y siete veinticuatro o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. Di Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Di Un Solo Rentacar. Bueno, señores, ahí está. Así es, iniciamos nuestra transmisión. Bienvenidos, por favor. Pelea, 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 vamos a decirlo así, a través de las redes sociales. El creador de contenido José YouTuber ha hecho una crítica, como siempre lo hace desde su punto de vista y también desde la sátira política, a los diputados del partido Nuevas Ideas. Usted sabe que en la actualidad parecería que a los diputados no se les puede decir absolutamente nada porque ya rapidito saltan. Bueno, el creador de contenido José YouTuber habló sobre la ley o cómo se debería impulsar una ley para defender al sector de los abusados vigilantes de seguridad de nuestro país. Luis, esto a razón de un video de una persona que aparece esta semana, un señor que nosotros transmitimos acá, donde le pedía por favor a las autoridades que les ayudaran al gremio de la seguridad porque estaban siendo abusados. ¿Se recuerdan ustedes? Hace años algunos diputados dijeron que iban a lanzar propuestas, que iban a lanzar leyes para este abusado sector, cosa que no se dio. Por ejemplo, el YouTuber hizo un video, José YouTuber hizo un video refiriéndose a este tema y a otros temas también sobre el tema de la ley. Y bueno, al parecer esto causó molestia en el diputado Cristian Evara, jefe de bancada de Nuevas Ideas. Como tal, escuchemos lo que sucedió y lo que dice José YouTuber, ¿ok? Por cosas como estas es que mucha gente piensa que son puya botones, que si no les mandan la plana ya hecha no aprueban nada, que no tienen ni voz propia ni iniciativa propia, y que solo se dedican a puchar el botón, como diría aquella, de lo que les ordenan. Ah, y no olvidemos que llegan a tomarse fotos para el Twitter y a modelar en media plenaria. Ok, hasta acá, señoras y señores, ¿qué de lo que dice José YouTuber es mentira? ¿Qué podría ser mentira de lo que está diciendo José YouTuber? Primero, muchas personas tienen la percepción, porque estos diputados así lo muestran, tienen la percepción precisamente que ellos llegan y puyan el botón, el famoso botón. Eso es lo que muchas personas dicen. Ahora, puyan el botón en favor del pueblo, eso es otra discusión, eso es otro tema, pero la acción como tal es lo que muchas personas critican, y es lo que está criticando José YouTuber. El otro punto es el tema de, bueno, de que agarran la asamblea legislativa de show, literalmente, o de pasarela de modas, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, cosa que también es cierto, lamentablemente. Pero como vuelvo y repito, lo que sucede es que muchas veces a estos diputados no les gusta que se les digan las cosas. Escuchen ustedes la crítica completa de José YouTuber. Más ideas, bien gracias. Por cosas como estas, es que mucha gente piensa que son puya botones. Que si no les mandan la plana ya hecha, no aprueban nada. Que no tienen ni voz propia, ni iniciativa propia. Y que solo se dedican a puchar el botón, como diría aquella, de lo que les ordenan. Ah, y no olvidemos que llegan a tomarse fotos para el Twitter y a modelar en media plenaria. Y la clase trabajadora sigue sufriendo las consecuencias. Ve que chulada. Ah, pero para quitarle los impuestos a los empresarios dueños de las constructoras, ahí rápido se movieron. Qué bonito. Que solo son puya botones. Y a modelar en media plenaria. Y la clase trabajadora sigue sufriendo las consecuencias. Ve que chulada. Bueno, señores, acá José Youtuber adopta una posición, como ustedes pueden ver, de defensa de esa clase trabajadora que ha sido abusada en nuestro país por mucho tiempo. Hablamos de ese video donde aparece precisamente, y de otros videos también, no solo podría ser ese, sino que la referencia podría ser otros videos también. Pero hablamos del video de la semana pasada donde un señor vigilante de seguridad aparece pidiendo a las autoridades que por favor les ayuden, que por favor les ayuden a no seguir siendo abusados, a seguir siendo abusados precisamente por las empresas de seguridad en nuestro país. Entonces José Youtuber está refiriéndose a ese punto y a ese tema hasta este momento. Yo noto acá precisamente y es que hay, llamémoslo de esta manera, cierto, no sé, cierta molestia con las palabras de José Youtuber. ¿Por qué le digo esto? Porque aparece el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, que en reiteradas ocasiones, no es la primera vez que lo hace, les ha tirado, nos ha tirado a todos los creadores de contenido, a todos los youtubers, que de una o de otra manera no estamos de acuerdo con ciertas posiciones políticas que ellos toman. Vienen, lo hace personal y empiezan los ataques personales de parte de estos diputados también. Bien, bueno, yo reté a este señor diputado de la bancada Cian, Cristian Guevara, a que respondiera sobre una acusación que hizo sobre mi persona hace algunos meses atrás, donde dijo que yo había llegado a la Asamblea Legislativa con una propuesta de ley que me beneficiaba a mí, cosa que es totalmente falso porque yo mostré públicamente cuál fue la propuesta de ley que llevamos donde hablaba de la defensa de las mujeres embarazadas que eran abusadas por las aseguradoras y también donde hablaba del tema de los ancianitos, de las personas de la tercera edad, que eran abusadas por las aseguradoras y que las aseguradoras no respondían cuando la gente necesitaba ayuda. Entonces, que ellos como diputados regularan el tema de ley. Este diputado, Cristian Guevara, mintió sobre mi persona. Yo lo reté públicamente a que desmintiera eso, no lo hizo, no lo hizo y lejos de todo ello, se hicieron, como dicen por ahí, los locos. Y entonces no es la primera vez que Cristian Guevara está metido en un tema contra diputados, contra, perdón, creadores de contenido o contra los youtubers. Los youtubers parecería que la molestia es que ellos no pueden controlar a los youtubers, los diputados no pueden y no lo van a poder hacer y no lo van a lograr. No lo van a lograr. Siempre estarán las personas que siempre les van a aplaudir. Eso es totalmente natural, llamémoslo así. Pero también están las personas que siempre les van a decir lo que se pueda estar haciendo bien o no se pueda estar haciendo bien. Y eso no les debe de molestar, porque ellos son funcionarios públicos, funcionarios públicos que están en la palestra pública y que deben de escuchar a la gente también, de todos los tipos. A veces tenemos que escuchar no solo lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta, porque nos construye, pero parecería que a los diputados actualmente no les gusta también que se les señale o que se les diga. Bueno, fíjense ustedes la respuesta que dio Cristian Guevara a José Youtuber. Dice, hey José Youtuber, dice, esa propuesta fue del gobierno del presidente Nayib Bukele para traer inversión y aprovechar mejor los pocos espacios existentes en zona de alta propalía, dice. ¿Por qué no pedís entonces abiertamente que votemos contra él? Dice, ¿qué hacemos? Nos ponemos y votamos en contra, como lo hizo Claudia Ortiz y Marcela Villatoro. Le pregunta, ¿le pedimos un maletín negro como en el pasado? ¿Quién está hablando de maletines negros, señores? ¿Ah? O sea, ¿le duele de verdad que se les diga las cosas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, dice, ¿les pedimos un maletín negro como en el pasado? ¿Votamos en contra del desarrollo y la inversión para que no digan que somos puyabotones? Dice, sé libre comunicador o sé libre de comunicar lo que quieras, como todos en este país. Dice, pero no te escondas dentro de la camisa de nuevas ideas y usa la que quieras de la oposición. Dice, la de vamos te luce bien, creo. Le dice este diputado, que es Cristian Guevara, a José Yotuber. Pueden decir que apoyas al presidente, pero que votemos en contra del presidente. Ni la Marlene y Funes se atrevió a tanto, le dice. Así que pase a recoger su premio del nuegadaso de oro. Le dice Cristian Guevara a José Yotuber. Señoras y señores, ¡ay, Dios mío! Expertos en meterse en camisas de once varas estos diputados. O sea, de verdad, yo desde mi punto de vista preguntaría, ¿quién está hablando de maletines negros? ¿Quién está hablando de maletines negros durante los señalamientos que se le hacen a los funcionarios públicos? Lo que se está diciendo y lo que entiendo que quiere decir José Yotuber es que deben de legislar también por aquellas personas que están siendo abusadas y por aquellas personas que están siendo maltratadas en sus trabajos, etc. Y que ellos como diputados tienen y pueden hacerlo. Y pueden hacerlo. Lo que se critica es la acción y lo que José Yotuber está criticando es la acción de que todo lo quieren empaquetado. Todo lo quieren ya hecho, todo lo quieren como que venga el paquetito de sopa maruchana y solo de meterla al microondas y cocinarla. Cuando son ellos en la asamblea legislativa, y esa es la realidad, son ellos los que deben de crear la ley como tal. De crear la ley, de detallar, porque ellos son el vínculo más cercano con el pueblo, entre comillas. Pero vuelvo y repito el problema en la actualidad. El problema es que los diputados no quieren que se les diga nada. No quieren que se les diga nada. Este diputado, este señor Cristian Guevara, no es la primera vez que hace señalamientos directos contra los creadores de contenido, contra los youtubers, señores. ¿Saben qué? Yo pensaría que muchos de ellos están tomando posturas de esta manera porque ya prácticamente van para afuera. Y esa es la realidad. Y no les interesa dejar jodido el mismo partido, no les interesa, porque ellos ya van para afuera. Y dicen, no, yo ya me voy a salir, ¿y para qué voy a cuidarme de lo que digan de mí? Parecería que es eso. Bueno, José, youtuber, respondió a este señalamiento de este diputado. Le respondió y dice, ya soy de la oposición por decirles que se pongan a trabajar en las necesidades que el mismo pueblo les pide. Dice José youtuber o José Orbilio Valladares. Dice, ya soy de la oposición por decirles que se pongan a trabajar en las necesidades que el mismo pueblo les pide. Señores, y es que hoy todo el que le diga algo a algún diputado, mire, oposición ya. Ya, porque no se les aplaude, porque hagan lo que quieren. Opositor, ya es un opositor. Si usted es tiktoker y usted dice algo contra algún diputado que cree que no está bien, ya es un tiktokertuber. ¿Cómo es? Tiktoker gorgojotuber. Se han inventado hasta la frase gorgojotuber, señores, para señalar a aquellos que les estamos diciendo, hey, eso no está bien, eso no está correcto, porque no se les va a aplaudir todo. No se les va a aplaudir todo y esa es la realidad. Y pues aquí se van a tener que aguantar, porque es el pueblo el que está señalando y es el pueblo el que está diciendo también. Y nosotros somos parte del pueblo y aunque ellos quieran separarnos del pueblo como tal, y decían, no, es que ese es un youtuber, pero ese no representa nada. No, ¿saben quiénes son los que de verdad parecerían que no están representando? Son ellos, y ellos lo saben perfectamente. Pero están bastante desesperados, siguen en una lucha en contra de los creadores de contenido de manera generalizada, global. Este diputado, por ejemplo, aprovecha cada entrevista que le hacen para tirar basura contra otros creadores de contenido. Señores, ¿saben qué deberían de estar haciendo los diputados? Es verdaderamente trabajando y legislando, enfocados, no perdiendo el tiempo, enfocados en solventar los problemas que las comunidades tienen, que los grandes sectores vulnerables tienen en nuestro país. ¿Qué es lo que les duele sobre el tema de los vigilantes? Dijeron, no, pero es que hay muchas propuestas ya, hay mucha ley en torno al tema de los abusos de los seguridad. Pero ellos son los que crean la ley, ellos pueden modificar la ley. Por eso son diputados. Miren ustedes, estos viejitos, vaya, fíjese, lo que pasa es que de verdad hay que fijarse de ver cómo están siendo abusados. Usted va y vea a los viejitos con las escopetas, señores, literalmente durmiéndose así en las entradas de los negocios. Ya gente mayor de edad, gente muy mayor de edad que está así y de repente usted los ve casi cabeceando. Gente que está siendo abusada, gente que tiene turnos de 24, 48, 32 horas. ¿Cómo va a creer usted que un ser humano va a pasar trabajando 32 horas o 48 horas seguidas? O sea, es inhumano, señoras y señores. Y esa es la realidad. Y siendo abusados por salarios abusivos completamente que terminan dándole a estas personas. Entonces, lo que se les está diciendo es la realidad. Pero ellos están aprovechando para decir que todo aquel que les diga algo es oposición. Lamentablemente, señores, es lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más noticias acá a través de esta plataforma de DiunSolo. Ya regresamos. Momente de disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de DiunSolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo Pickup, Senan, Minivan, Suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724. O ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. DiunSolo Rentacar. Atendido por su propietario, Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DiunSolo Rentacar. Bueno, señores, vamos a más información, vamos a más noticias. La violencia no debe darse desde ningún punto de vista. Violencia desde ningún punto de vista, señores. Fue captado hoy en un bus de la ruta 205 a una mujer. Fue captado pegando y agrediendo a un hombre, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Señores, la violencia no solo está en los hombres. La violencia no solo está en el género masculino, también está en el género femenino, como ustedes pueden ver ahí en pantalla y en las mujeres. Imagínense ustedes a esta mujer agrediendo de esa manera a este hombre. Video viral que se ha hecho a través de las redes sociales hoy, esta mañana. Mire usted cómo le pega en la boca. Mire, qué tal si esto fuera al revés. Si el video fuera del hombre agrediendo a la mujer. ¿Qué tal? No, señores, estamos llegando a puntos bien terribles como sociedad. Imagínense ustedes a esa mujer pegándole de esa manera a ese hombre. Ojalá, hoy vamos a pedir el tres doritos después para esta mujer que necesita ser capturada, porque eso también es violencia. Y aunque muchas digan, ay no, está bueno que le pegue. No, señores, no, 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 no está bueno, porque si este video fuera lo inverso, estoy seguro que estarían muchos que están defendiendo esa postura, pidiendo el tres doritos después para el hombre. Ah, así que ojalá que capturen a esta mujer y que también la procesen, que también la procesen. Ah, miren ustedes la forma violenta. No, qué barbaridad. Miren ustedes la forma violenta de esa mujer, ah. Qué barbaridad, señores. No, qué barbaridad. No, no. que feo que feo señores bueno vamos a ver si hay tres doritos después para esta mujer que ustedes ven ahí en pantalla agrediendo de esa manera físicamente a este hombre también la violencia desde ningún punto de vista debe ser solución de absolutamente nada señores vamos a más información vamos a más noticias acá a través de di un solo a través de este canal por favor déjenme sus comentarios abajo de este video que opinan ustedes bueno señores si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días quieren rentar un vehículo bueno di un solo renta que eres su mejor opción ahí está tenemos vehículos Sedan tenemos vehículos tipo minivan tenemos vehículos tipo Suburban pickups camionetas SUV de 5 de 7 pasajeros señores di un solo renta que eres su mejor opción como nos puede contactar a través de nuestro WhatsApp más 503 7 4 23 4 7 24 más 503 7 4 23 4 7 24 es el número al cual usted nos puede contactar y nosotros con mucho gusto le vamos a servir ahí está usted quiere un viaje personalizado acá a nuestro país un servicio personalizado de renta de vehículos y un solo renta car es para usted bueno mis amigos las autoridades han capturado a hombre acusado de hurtos en viviendas en Soyapango Mauricio Hernández Ramos de 54 años fue capturado por la Policía Nacional Civil en la urbanización La Coruña en Soyapango San Salvador estos han tras ser identificado en cámaras de videovigilancia cometiendo hurtos en viviendas y vehículos también el sujeto será procesado por los delitos cometidos mientras las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana acá pueden ver ustedes al sujeto robando estimados amigos y prácticamente vigiando como decimos vigiando precisamente casas miren ustedes ahí en pantalla ahí pueden ver ustedes miren ustedes el sujeto ahí ingresa miren aquí está de este lado ahí está se metió a robar que barbaridad aquí aparece en otro video aparece el sujeto vamos a ver permítanme voy a hacer para acá ahí aparece el sujeto también miren buscando donde robar miren 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 pues ve que bonito este sujeto miren ustedes como andaba robando señores bueno ahí está ya fue capturado por las autoridades informa precisamente la policía nacional civil 54 años 54 años así las cosas señores bueno vamos a más información uno de los cantantes de uno de los cantantes cristianos que dio muchísimo que hablar por sus alabanzas en años pasados cambiando de tema estuvo aquí en nuestro país el salvador estamos hablando del cantante Alex Campos habló sobre lo que se ve en el salvador habló sobre lo que percibe el salvador fíjense ustedes que fue lo que dijo Alex Campos sobre el salvador escuchemos me dijo quiero que vuelvas al salvador me alegre mucho porque Dios está haciendo cosas tremendas con este país si antes se conocía por sus malas noticias ahora se conoce porque hay un país donde se le está dando la gloria al señor estoy muy contento de estar con mi familia toda mi familia está aquí nos vamos a quedar un par de días conociendo el salvador tienen un país hermoso y bendigo tu país bendigo tu tierra bendigo tu líder bendigo tu presidente bendigo tus pastores el que sea un salvadoreño libre de los gritos descubrimos bueno ahí están parte de las palabras que dijo Alex Campos en un concierto realizado durante este fin de semana mis estimados amigos díganme por favor ustedes que opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video bueno tremendas posturas al inicio de este video sobre el tema de José Youtuber y el diputado Cristian Guevara en contronazo vamos a decirlo de esta manera nosotros claro que tenemos también nuestras posturas sobre estos señalamientos y también sobre otros señalamientos que han habido anteriormente yo lo que puedo decir y reafirmar mi compromiso con mi comunidad es nosotros acá aplaudiremos claro que sí lo que esté bueno lo que se esté haciendo bien pero también cuando las cosas no se hagan del todo bien pues se les va a tener que decir y se les va a tener que señalar también así sea que no les guste les moleste o les incomode lamentablemente estimados amigos y no lamentablemente sino que este es un país libre este es un país libre donde las personas también pueden señalar lo que no se esté haciendo bien o no se esté haciendo correcto para los funcionarios públicos siempre los funcionarios públicos necesitan estar pues en el ojo público como tal por eso son funcionarios públicos de nuestra parte usted tenga nuestro compromiso que es nosotros vamos a informar siempre sobre todo lo correcto sobre todo lo correcto pero también cuando ellos no estén haciendo lo correcto también se lo vamos a decir esa es nuestra postura clara sobre este tema mis amigos si el creador así lo permite nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión recuerde recuerde dejar su like compartir el video y suscribirse señores que opinan ustedes sobre esos encontronazos entre José Youtuber y el diputado de la bancada Cian Cristian Guevara diputado jefe de la bancada Cian parecería que ya no les gusta que se les diga nada ya no les pueden decir nada porque se molestan se incomodan rapidito tremendo bueno señores nos vemos en la próxima emisión